Bueno, nuevo Brawler, el genio, dice Este genio usa su lámpara mágica para disparar un proyectil divisible Su super es una mano mágica que agarre de cerca a los enemigos Venga, me sirve, lo probamos Ay, mira tú Es un Brawler mítico Ataque, defensa, no es lo mejor Pero venga, lo voy a probar A ver qué tal me va primero en supervivencia Y después vemos en equipo a ver qué tal nos conviene Si me sirve o no me sirve, la verdad A ver, ¿cuál era su podercito? Ah, vale, ok Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ya piratita Oye, no se va en un 2 contra 1 Ah, bueno En sí no me hizo un 2 contra 1, pero Pero bueno Listo, a ver Vale Quita muy poco, por lo que me doy cuenta No es que es un Brawler Ay Que tiene un ataque potente No Es un Brawler normalín Vale No es que es un Brawler normalín Ay, eso me fue Bueno Bueno, eh A distancia no está mal para usar este problema a distancia no está nada más aquí hay dos aquí hay dos no sé si van a campear no sé qué mismo van a hacer y se fue se fue, yo por ahí no paso vale vale, bueno y le quedó poquito ay no, le quedó poquito no, buena bien bien, la verdad que muy bien me está gustando para distancia no está nada mal usarlo pero no creo que sea por mucho tiempo o sea, tal vez sea pasajero este brawler venga, siguiente ok, panas ok, está nada, cuidado cuidado que esté por aquí este lugar está un poquito complicado si, vámonos, vámonos que está complicado está complicado ay, cuidado 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 bueno lo aquí ahí está lo dejé un poquito tocado no mucho no vale vale la pinancha ay no uy uff menos mal amigo menos mal me está gustando ese brawler vale, bien vamos a cobrar esta cajita que hay por aquí ese enemigo que está arriba que es Shelly no me va a hacer tanto problema que digamos está llegando a sus cajitas yo creo que es la manera más correcta de poder jugar esto cuidado uff te quito poquito vale, bien cuidado 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 con mamas se llama mamas en sí se fue ella no al final ya hay que aprovechar que el osito va por ahí yo agarro esto de aquí yo agarro esto pum 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 vale ¿dónde está? debe estar por aquí no estaba arriba es que mi mente es muy de pollo literal vale, cuidado no 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 voy a usar eso es muy arriesgado para usar la mano eso no no me atacó no sé no sé qué le pasó se buggeó creo ahí viene ahí viene se está dejando creo se dejó se ha dejado bueno me gusta este Brawler del 1 al 10 yo le pondría un 8 porque tengo el presentimiento que este Brawler va a ser muy pasajero la verdad no sé qué opinan ustedes me lo dejan aquí abajo en los comentarios su hermoso re-like suscripción la verdad hay que llegar a los 2 iba a decir 20.000 pero a los 2.000 suscriptores hay que llegar este año por favor venga acá se puede crack se puede llegar a los 2.000 crack así que sin nada más que decir gracias los quiero besito a todos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao